Ahora tenemos información desde Chinchiná, ya se inició la labor de rescate, Luis García. Bueno, aquí todavía ni siquiera han empezado a llegar autoridades de rescate. Parece que a partir de las 8 o 9 de la mañana, después del cepelio colectivo de varias víctimas que fueron rescatadas, lo que sí ha empezado a llegar aquí, don Antonio, es una gran cantidad de personas que necesitan movilizarse entre Pereira y la ciudad de Manizales, y fundamentalmente entre Chinchiná y el otro lado del río. Por ejemplo, ¿usted viene de dónde? Desde Pereira. ¿Para dónde va? Para Manizales. ¿Qué es lo que usted quiere saber? ¿Hacia la colocada garrucha o no? Una garrucha, don Antonio, es un asiento que colocan en una especie de lazo de un lado al otro del río. Con una manila lo van jalando hacia el otro lado para transportar personas. ¿De salvamento? Sí, de salvamento. Sí, ahora, ¿las condiciones climáticas por la zona cómo son? Hacia la parte alta, es decir, hacia el nacimiento del río Chinchiná, hay un cielo completamente cerrado, encapotado, no se ven las montañas, hay un frío intenso, hacia las 5 y cuarto aproximadamente escampó, llovió durante toda la noche, y eso explica claramente que el río hubiese subido de volumen del caudal unos 10 centímetros aproximadamente, según se ha informado en este sitio.